Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Jesús, os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes, y se los enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Amada. Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, a aquellos que le siguen, a aquellos que quieren estar con Él, les dice, o podríamos decir, nos dice a nosotros, No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Hay veces que confundimos la misericordia con la pereza. Porque misericordia es que me dejen en paz, que no me exijan que yo cumpla, porque creemos que misericordia es el no hacer nada, dejarle a uno tranquilo en su comodidad. Y Jesús nos viene a decir, No creáis que he venido a quitar leyes para que no haya que cumplir ninguna ley. No he venido a abolir las leyes, la ley. He venido para dar la gracia para que pueda cumplirse en toda su plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse la última letra o tilde de la ley. Letra, pues, una indicación, tilde, un matiz, de tal manera que nos está diciendo el Señor que hay una misericordia que es exigente, que es llevarnos, darnos gracia y fortaleza para poder cumplir plenamente toda la voluntad de Dios sin dejar nada de cumplirlo. Miren, ¿Por qué esta exigencia de la última letra o tilde de la ley no dejará de cumplirse? No es un exigir para agobiar con preceptos y mandatos. No es un exigir porque se sea una persona de tal manera que el cumplir sea lo primero y lo último. Vamos a poner un ejemplo. Miren, a un joven misericordia para con él no es no exigirle que estudie, que se prepare, que vaya a la universidad, que saque su carrera. Eso eso es hacerlo un vago, eso es no ayudarle en la preparación para que saque la carrera, tenga una profesión y después tenga un futuro mejor. Es hacerlo un analfabeto y encima si lo dejamos que haga todo lo que se le venga en gana ¿qué es lo que le va a salir ahí? Sino un vicioso. Lo que estamos preparando es un vicioso, una persona que hace su propio capricho en el momento que le da la gana, que no tiene ningún esfuerzo, que no tiene ninguna preparación, que para nada se esfuerza en ser mejor. eso no es tener misericordia, eso es hacerle mal. Después, cuando este joven ya tenga que realizar su vida, ¿qué trabajo va a poder encontrar digno? Apenas si va a poder encontrar trabajos para nada, un repartidor de gaseosas que está ahí cargando peso y haciendo y nada más. un ingeniero puede tener una oficina, puede hacer grandes proyectos, puede hacer el desarrollo de toda la ciudad, puede ser una persona que haga un bien, no solamente para él y su familia, que le dé de comer, sino que puede solucionar el problema a miles de personas. Un doctor va a curar y va a darle la salud a tantos enfermos, pero esta persona, ¿qué podemos esperar de él? Pues, poco, nada. Esto es lo que quiere decir el Señor con estas palabras. No que él viene a exigir como un fiscal, como un juez que está aquí exigiendo una perfección simplemente por el perfeccionismo. Hay personas que son perfeccionistas, que les gusta la perfección no por el bien, sino porque ellos tienen como un defecto que andan buscando una perfección y creen que solamente el hacer que las cosas estén como según están las normas y ya con eso es todo. Eso, sin amor, es malo. Eso, por amor, entonces, el amor mide las posibilidades de la persona y le exige todo lo que puede dar de sí, pero sin forzarle ni romperle ni exasperarle. El amor le va animando, le va impulsando para que saque lo mejor de sí. Se haga la mejor persona y alcance la perfección a la cual él tiene cualidades naturales puede llegar y alcanzar. Ese es el camino de la perfección, eso es lo que Jesús nos está diciendo. el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes, el que se lo salte por voluntad, por pereza, el que se lo salte por despreciar las cosas de Dios, será el menos importante en el reino de los cielos, el que se anda saltando los preceptos y los mandamientos, esto es poca cosa, esto no importa, esto no, entonces, ¿qué importancia le está dando a Dios el que no le importan las cosas de Dios? Ninguna. Ahora, pero el que cumpla, el que lo cumpla, los preceptos pequeños y medianos, y va y los cumple, ¿por qué? Porque viene de Dios, no porque sea un minucioso perfeccionista que está ahí agobiado por una conciencia del deber de que esto lo tengo que hacer porque si no, esto no puede ser de otra manera. No. Es el que se pone con esa confianza en Dios a hacer las cosas tal y como a Dios le agradan. Y como Dios quiere que seamos santos, como Dios quiere que seamos misericordiosos, como Dios quiere que seamos perfectos, busca la perfección, no por el perfeccionismo, no por una manía, sino por amor a Dios, porque quiere hacer las cosas agradándole a Él, porque quiere llegar a una perfección imitando a la Santísima Virgen María, teniendo delicadezas de amor en detalles para con el Señor como lo hizo la Virgen María. pero el que cumpla y enseñe, no solamente cumplir, también enseñar que tiene los dos matices, vivirlo Él y ayudarles a los demás a que también lo vivan, porque el que va enseñando a los demás a vivir los mandamientos pequeños y los grandes, ese le está haciendo la mayor caridad a los demás, no es el que se desentiende de los demás, de su perfección, de su santidad, de su salvación eterna, a mí que me importa cada uno que vea por Él, no, es el que busca el bien de todos y busca la santidad del otro para que dé gloria a Dios primero y segundo por su propia perfección y santidad. El que así lo hace será grande en el reino de los cielos. entonces, queridos hermanos, primero, Jesús no viene para quitarnos mandamientos, obligaciones, porque quitarnos obligaciones lo único que haría sería criar viciosos y para eso no ha venido el Señor. Nos quiere santos, nos quiere perfectos, nos quiere semejantes a Dios y Dios es perfección. Por eso no es abolir, sino hacer que los mandamientos se puedan vivir en perfección. El que busca vivir los mandamientos en perfección y eso ¿cómo se hace? Sin la gracia de Dios es imposible y sin un modelo la Virgen María imposible. Por eso nos pone a la Santísima Virgen como modelo, a los santos como patronos y como ejemplos y el Señor, ese divino corazón que tanto nos ha amado como el maestro, el guía, el jefe que va por delante cumpliendo hasta lo más pequeño de la voluntad de Dios. Pues no nos desanimemos, no es tan difícil y sin algo no podemos para eso está la misericordia de Dios, para perdonarnos aquello en lo que fallamos y animarnos a cumplir lo mejor. Eso es la misericordia del Señor. No el no querer exigirnos nada, no el hacernos unos pasotas como dicen por ahí, el que no tiene que cumplir nada, no tiene que hacer nada y solamente hace lo que le viene en gana. Eso no es lo que el Señor hace, esa no es su misericordia. Pues vamos a pedirle hoy a la Santísima Virgen y al Sagrado Corazón de Jesús gracia para poder comprender que este es el camino de la perfección. Fuerza para decidirnos a seguir el camino de la santidad en este cumplir con amor también los detalles pequeños de la ley, los pequeños mandamientos, las delicadezas para con el Señor, con la Virgen, con los demás y a cierto equilibrio para saber dónde pedirle a los demás, cómo ayudarle a los demás y dónde exigirme a mí y dejar a los demás aunque ellos no cumplan. Tú no esperes que los demás cumplan primero para empezar a cumplir tú. No seas el que exige a los demás que tienen que cumplir la ley y tú te eximes de cumplirla. Sé, vete por delante siendo el ejemplo que arrastre a los demás a cumplirlo porque te vean a ti que lo haces con amor y después tendrás la paga, el premio, la vida eterna. ¿Para qué tanta perfección? Miren, si no hubiera una eternidad después que cada uno de nuestros actos de amor y de perfección en esta vida, que cada acto de santidad no tuviera un premio eterno, ¿para qué vivir la perfección? pero como hay una eternidad que el Señor nos está preparando un sitio en el cielo y el Señor nos quiere dar una participación de sus méritos, claro que nosotros por más que hagamos nunca podremos llegar a merecer algo para el cielo, pero es su misericordia la que ha querido hacernos partícipes de los méritos de su Hijo Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo y Él ha querido hacernos colaboradores con nuestras obras y nuestra perfección y nuestra santidad, por eso es el esforzarnos en alcanzar la santidad, esforzarnos en alcanzar una perfección porque Dios los quiere, tiene un premio eterno, aquí nos asemeja al Señor, hacemos su voluntad y así imitamos al Señor y a la Virgen y hacemos que este mundo sea mejor cada día. de la otra manera el creernos que la misericordia es no exigir, no cumplir, no hacer nada en la perfección es hundir este mundo, perder los méritos para la otra vida, no parecernos ni asemejarnos en nada a nuestros modelos, a nuestro Señor y a la Santísima Virgen y hacernos personas desgraciadas por toda la eternidad. por eso el Señor viene, no he venido a abolir la ley sino a darle perfección, a dar la gracia para que la vivamos en perfección y de esta manera viviendo la santidad en perfección aquí mejoramos el mundo, nosotros llegamos a nuestra perfección personal, alcanzamos méritos para la vida eterna y daremos mayor gloria a Dios por toda la eternidad. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la Humilía que acabamos de escuchar.